A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo vamos a hablar de esos temas que a usted le interesa. En esta noche tenemos un programa especial, porque sobre todo vamos a tener un evento de gran importancia en este mes de septiembre, en el evento que todo el mundo esté esperando, el mes más importante de la tributación, el mes de septiembre, el mes que todo el mundo estamos a la expectativa, el tributa Ecuador. Y para esto vamos a hablar de un tema que usted nos había pedido y que se va a topar en este gran evento de la tributación ecuatoriana. Vamos a hablar de los lineamientos importantes de la auditoría tributaria y que se va a topar en este evento el 26 y 27 de septiembre en el Swiss Hotel, en donde vamos a tener grandes expositores para hablar de la fiscalidad local, internacional, temas en el ámbito laboral y también de NIPS. Sobre todo porque van a estar grandes expositores que he tenido el privilegio de haberlos invitado en mi espacio tributación de hoy. Y que usted los va a poder ver en carne y hueso en este magno evento organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, que quiero invitarle, porque usted no se puede perder, el evento más importante de la tributación en el Ecuador. Y que en esta noche quiero dar principalmente la bienvenida a este evento que cada año lo realizamos en nuestro país y que usted no se lo puede perder. Y uno de los puntos que se van a topar en este evento de la tributación, de la fiesta tributaria en nuestro país, es la auditoría tributaria. Esta herramienta de trabajo que vamos a tener y que tenemos los contribuyentes, los sujetos pasivos y que también pues lo realiza porque está dentro del marco normativo de nuestro país, la administración tributaria, las administraciones tributarias. Quiero hablar de la auditoría tributaria con un enfoque para nuestros contadores. Cómo ha venido generándose esta herramienta sin necesidad que usted sea auditor. Yo la he venido manejando dentro de los diferentes cursos que los dicto en las diferentes organizaciones. ¿Cómo le veo yo a la auditoría tributaria para contadores? Voy a hablar de esta herramienta de trabajo, la auditoría tributaria para contadores. El tema que lo voy a tratar en este magno evento de la tributación y por las múltiples preguntas que he tenido justamente por el evento que se va a realizar y le recuerdo, este 26 y 27 de septiembre en el Swiss Hotel, este evento de la tributación. Voy a hablar en esta noche algunos puntos sobre la auditoría tributaria para contadores. ¿Qué quiere decir auditoría tributaria para contadores? Una herramienta que yo he venido desarrollando durante muchos años en esta doble faceta y como alguna de mis entrevistadas lo decía, estos híbridos profesionales que algunos somos. En mi caso, como contadora y abogada que soy, he podido desarrollar algunas herramientas prácticas que me han ayudado a controlar, a identificar los riesgos que se pueden dar, sobre todo en el aspecto tributario. En mi faceta como contadora, auditora y abogada, he podido desarrollar algunas herramientas de control tributario en mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Yo soy contadora, auditora y abogada en el área tributaria, sobre todo en el área práctica tributaria. He tratado de generar una herramienta de auditoría tributaria sencilla para mis contadores en el día a día, sin necesidad de ser auditores, para que en el momento que estamos determinando nuestros impuestos como sujetos pasivos, porque somos determinadores de impuestos como sujetos pasivos, estas determinaciones de impuestos, podamos determinar, enfocar estos riesgos en nuestros impuestos, debido a los impuestos que usted tiene que determinar que debe pagar al Estado, vayan libre de riesgos, libre de errores. A pesar de que existen errores, yo siempre espero que sean involuntarios, sin mala fe, y que se los puedan, obviamente, determinar antes de que usted envíe esas determinaciones tributarias, esos impuestos debidos al Estado, y que pague correctamente sus impuestos dentro del marco normativo vigente en nuestro país. He querido definir, a veces, varios conceptos de qué es una auditoría tributaria, y siempre para los diferentes, hablemos, cursos, talleres, que dicto de qué es la auditoría tributaria, y en uno de los últimos talleres que he dictado, por ejemplo, en el experto avanzado, en las diferentes organizaciones donde dicto, he querido definir como esa herramienta, qué es una herramienta, algo que a usted le permite, que le ayuda a identificar, a evaluar, y que le permite, en un momento preciso, a encontrar esos posibles riesgos en la determinación de sus impuestos debidos, de lo que usted debe determinar. Y cuando a mí me dicen, ¿qué es el riesgo? Pues el riesgo tiene esas definiciones de esa probabilidad de que usted cometa un error. ¿Por qué no quiero hablar? Pues obviamente que también existen las irregularidades, porque es donde ya existe el conocimiento de la causa, de la mala fe, de la voluntariedad, que definitivamente, yo espero que usted no esté inmerso en un acto voluntario, en donde usted sepa que va a cometer un hecho con conocimiento de causa, un hecho en donde usted sepa que va a perjudicar, que va a dañar, pues obviamente, pues, en el caso de no querer pagar correctamente, pues, un tributo, un impuesto. La auditoría tributaria viene ya como un proceso, si estamos hablando, en el ámbito de la contabilidad, en el ámbito de nosotros como contadores, como esa herramienta necesaria de control interno, para que se venga a implementar en el día a día, dentro de nuestras actividades, con este objetivo de poder identificar esos riesgos, en el determinar nuestros impuestos debidos, tales como el IVA, la renta, y los diferentes impuestos a los cuales su actividad, por su giro de negocio, usted está expuesto. Y el otro día me decían cómo poderla implementar, sin necesidad de ser un auditor, pero sí un contador, dentro del día a día de mis actividades. Vamos a poner un ejemplo. Juan, Cristina, Pedro, Mónica, estamos dentro de las diferentes actividades, pues, que realizamos, pues, como contadores de los diferentes negocios, en los cuales prestamos nuestros servicios, sea como contadores en relación de dependencia, o como contadores independientes, cómo podemos implementar esta herramienta de la auditoría tributaria, que va más allá, obviamente, de nuestras funciones de contador, y que, obviamente, son estos procesos de control interno tributario, para que nuestras determinaciones de impuestos, nuestros impuestos que tenemos que enviar cada mes, cada año, pues, a la autoridad de control, vayan, como yo siempre digo, bien determinados, bien calculados, y, obviamente, libre de errores, y, obviamente, mucho más libre de irregularidades, porque ya es un acto de voluntariedad, y que podamos, yo siempre digo, implementar estos procesos de control interno tributario, que a la larga se viene, ya en este mundo actualmente, hablando de procesos de auditoría tributaria internos. Primero viene con un proceso de lo que yo hablo, de la capacitación, del entrenamiento, del conocimiento de la norma tributaria. Sin este conocimiento previo de la capacitación, de la actualización, no podemos, pues, enfrentar y conocer qué pruebas de cumplimiento, qué pruebas sustantivas tenemos que realizar, implementar, dentro de nuestra organización, porque siempre va a ir de la mano el estar actualizados, porque si no estamos actualizados, ¿cómo puedo saber si estoy generando una correcta aplicación de la norma? Siempre en mis clases, a mis alumnos, yo les motivo. Si tú no estás actualizado, puedes estar viviendo con el riesgo 50 años, y 50 años vas a estar haciendo incorrectamente las cosas. Puedes estar viviendo al lado con el riesgo, que no te vas a dar cuenta, que estás haciendo mal un proceso de nómina, incorrectamente tus pagos al exterior, incorrectamente tu costo de ventas, incorrectamente tu tratamiento de gastos de viaje, o tu proceso de reembolso de gastos. Si tú no estás actualizado, no va a haber una prueba de cumplimiento, o una prueba sustantiva que valga. Es decir, que si no estás actualizado, estás capacitado, no va a haber prueba de cumplimiento, o prueba sustantiva, que esté correcta, o que esté adecuada. La capacitación, es el fundamento, o la actualización, es el fundamento de una correcta auditoría tributaria. Y siempre digo, tienes que estar actualizado, tienes que estar capacitado, para que tu proceso de auditoría tributaria, te permite identificar adecuadamente, cuáles tus riesgos. Entonces, el primer paso, para una auditoría tributaria, correcta para contadores, es que ese contador, ese equipo contable, tiene que estar súper actualizado. Es por eso, que la normativa, contable y tributaria, tiene que estar, como yo siempre digo, online, actualizada, ser la base fuerte, para todo proceso, de auditoría tributaria, para contadores. Las leyes, tienen que estar, siempre actualizadas, las bases legales, las circulares, las resoluciones, la contabilidad, siempre tiene que estar actualizada, siempre enfocada, al giro de negocio, que usted se encuentre. Es la primera recomendación. Luego, es importantísimo, que usted se enfoque, en el giro de negocio, que usted se encuentre. Es decir, conocer, analizar, sentir, lo que usted está haciendo. Si usted es una compañía, que maneja inventarios, tangibles, tiene que saber, qué es lo que está haciendo. Conocer el giro de negocios, conocer su marco regulatorio. Si usted es una compañía, pymes, usted es una compañía, que maneja norma contable, para pymes, todas las secciones, de la norma, de Nips, para pymes, todo el marco regulatorio, que le rige a su negocio. Empoderamiento jurídico, y normativo, del sector, que usted maneja. Todo el marco regulatorio, que usted maneja. Eso es importante. Conocimiento, incluso, de lo que usted hace, comercialmente. Es importante, que nosotros, como contadores, conozcamos, nuestro marco regulatorio, jurídico, legal, contable, pero también comercial. Entonces, el contador, sí tiene que conocer, todo el marco jurídico, normativo, pero también, el marco comercial, entender lo que hacemos. Y esta es la palabra mágica, que hoy estoy implementando, en mis talleres, de auditoría tributaria. La trazabilidad, de mi negocio. entender cómo se genera la operación. ¿Por qué? Porque, en mi experiencia, como contadora, como abogada, en los diferentes procesos, de auditoría del fisco, el fisco nos pide, que expliquemos la trazabilidad. Porque la trazabilidad, de nuestro negocio, es lo que nosotros, tenemos, que expresar, en nuestros estados financieros, y en nuestros impuestos. La trazabilidad. Cómo se genera el ingreso, cómo se asocian los costos y gastos, porque tenemos un principio, de asociación contable, y asociación tributaria. Entender la trazabilidad. Porque de ahí, van a nacer también, nuestras pruebas, de cumplimiento, y nuestras pruebas tributarias. Luego, vamos a generar, mi proceso, de auditoría tributaria. Que es muy importante, que entendamos, que no tiene el mismo enfoque, que una auditoría financiera. La auditoría financiera, es la que le permite, a los auditores externos, que están obviamente, regulados, por la superintendencia, de compañías, o de bancos, o por las EPS. Estamos hablando, de que esta es una auditoría, tributaria, enfocadas, para enfocarnos, al riesgo fiscal. A determinar, si la determinación, de nuestros impuestos directos, o nuestros impuestos indirectos, debidos, tienen riesgos, en el pago, a los diferentes organismos, de control, en el ámbito tributario, aduanero, es decir, la auditoría fiscal, tiene otro enfoque, de la auditoría financiera. Y es una auditoría, que yo hago, para mis contadores, para que usted, se sienta tranquilo, en el momento, que usted está determinando, los impuestos, por la responsabilidad, que tenemos, por el artículo 101, de la ley de régimen tributario interno. Es una auditoría, enfocada, a estos procesos, internos, de control interno, como yo siempre digo, in house. Pero yo he generado un proceso, un proceso que va, internamente, pero desde, igual, una planificación, una ejecución, en una documentación, de ese hallazgo, independientemente, que usted tenga, ojo, que documentar, y comunicar el hallazgo, pues al declarante, al gerente general, para decir, tomemos decisiones. Yo he elaborado, una matriz de riesgo, una matriz de riesgo, que le permite a usted, ir monitoreando, ir comunicando, y que usted mismo, como contador, ir cambiando, mejorando, pues la estructura, de su balance, de sus declaraciones, sobre todo, para que usted, se sienta tranquilo, de que esos riesgos, identificados, han sido eliminados, o efectivamente, como yo siempre digo, los hallazgos comunicados, a quienes toman, esas decisiones, tan importantes, dentro de la organización. Yo he generado, una matriz de riesgos, que es muy importante, basado lógicamente, en el conocimiento, en la actualización, de nuestro marco normativo. Voy a poner, un ejemplo. Dentro de la matriz de riesgos, que existen muchos modelos, que usted puede meterse, al internet, las matrices de riesgos, yo utilizo, la matriz de riesgos, basada en el concepto, del riesgo alto, medio, moderado, basado en el conocimiento, de la normativa, en donde yo voy generando, primero, el conocimiento, de la empresa, y las diferentes áreas, que puede tener, la estructura de un balance, y sobre todo, lo que estas se enlazan, con los diferentes impuestos, a los que yo voy a hacer, la revisión. Sea una revisión, periódica, o una revisión, por los diferentes impuestos, y su periodicidad de pago. Es decir, los enfoques son diferentes, como usted se quiera estructurar. Es más, como yo siempre digo en mis clases, el enfoque y el alcance, le da a usted. Si usted es el contador, o si usted es un auditor interno, o un auditor de cumplimiento, un abogado de cumplimiento, simplemente, yo siempre hago, que la herramienta, herramienta de la auditoría tributaria, o enfocada, a quien está utilizando, o al impuesto, que está revisando, o a la peridiosidad, de lo que usted está analizando. Pero voy a poner un ejemplo, voy a hacer la revisión, por ejemplo, de la tarifa del impuesto, a la renta de la sociedad, o de la revisión, de la composición accionaria, de la compañía, o la revisión, del pago de la nómina, de los empleados, de un determinado periodo fiscal. Recuérdese, que nosotros también tenemos que mirar, el tema de la caducidad, de los impuestos. O voy a tener, por ejemplo, algunos temas interesantes, como es, revisar, ciertos, periodos fiscales, o voy a revisar, ciertas transacciones, es decir, los alcances, le coloca usted. O voy a revisar, el tratamiento, de los pagos al exterior, o la aplicación, de los usos, de convenios, de doble tributación, en el periodo fiscal, 2022, 2023. O voy a revisar, el tratamiento, de los reembolsos, de gastos, o cómo se ha manejado, la política, de gastos, de viaje. Es decir, los diferentes, enfoques, o la cadena del IVA. Es decir, el alcance, los periodos fiscales, los diferentes, tipos de impuestos, en materia tributaria, el abanico, es extremadamente amplio. Los periodos fiscales, la periodicidad, los tipos de impuestos, las actividades, los procesos, el alcance, lo determina usted. Entonces, en la matriz de riesgo, lo que se hace, es colocar la actividad, el impuesto, la periodicidad, los años fiscales, el periodo de análisis, y establecer, el procedimiento, de la prueba sustantiva, o la prueba de cumplimiento, que usted va a realizar. Los puntos sensibles, con el objetivo de mirar, si el impuesto determinado, mensual, o anual, ha sido calculado, de manera adecuada, de manera debida, y si existe, una diferencia, una desviación, con la normativa tributaria vigente, o la normativa municipal, o la normativa aduanera, dependiendo que es lo que usted esté revisando. Y esto es importante, porque lo puede revisar, el contador, el abogado tributario, el abogado de cumplimiento, es decir, hemos ido desarrollando, diferentes herramientas, con el marco regulatorio normal. La que yo me enfoco siempre, por mi experiencia, y el apego, a mis contadores, por mi profesión, de contadora y abogada, siempre ha sido, es generar una herramienta, de auditoría tributaria, para mis contadores. Una matriz, en donde trato primero, de tener un conocimiento, de mi cliente, donde yo estoy prestando, mis servicios como contador, sea en relación de dependencia, o como contador independiente. Primero, conocerle al cliente, desde la composición accionaria, directa, indirecta, el beneficiario efectivo, el tipo de empresa, los procesos que realiza, es decir, conocer, donde yo estoy trabajando. Luego, la composición, de los diferentes estados financieros, del balance de situación, el estado de resultados, el tipo de ingresos, la nómina, la propiedad planta y equipo, los costos y gastos, es decir, toda la estructura, tanto, de la parte financiera, como de la parte del estado de resultados. Y en base a estos estados financieros, mirar cómo se han determinado los diferentes impuestos, a los que está expuesta mi giro del negocio, con una matriz de riesgos. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tenemos los contadores, al generar esta firma conjunta con el declarante. Entonces, en esta matriz de riesgos, en esta auditoría tributaria para contadores, lo que nosotros tratamos es generar un proceso de auditoría tributaria, que va desde la planificación, la ejecución, el hallazgo a través de la sustentación del mismo, un informe, y luego el seguimiento del mismo. Es un proceso de auditoría tributaria, que no es el mismo enfoque de la auditoría financiera, pero tratamos de generar un proceso ordenado. Y de esta manera, poner a disposición el conocimiento adquirido, que tenemos muchísimo como contadores, ya que somos integrales, manejamos la parte contable, la parte tributaria, la parte laboral. Es decir, somos profesionales, como yo digo, bastos en conocimiento, y esto es lo que nos faltaba, manejar la auditoría tributaria, con este conocimiento de pruebas de cumplimiento, de pruebas sustantivas, de matrices de riesgo, para poder poner este plus adicional, de que podamos revisar el trabajo que estamos realizando internamente, que nuestro trabajo adicionalmente, pues tiene estos procesos de control interno tributario. Esta herramienta adicional, que para mí es eso, la auditoría tributaria, es una herramienta que permite identificar que nuestras determinaciones de impuestos, pues obviamente están libres de estos riesgos. ¿Qué son estos riesgos? Errores o irregularidades, que pueden tener la determinación de nuestros impuestos debidos, que esperemos que siempre sean errores, no irregularidades. Entonces, es muy interesante hoy, cómo nos vamos capacitando, en entender que es una prueba de cumplimiento, que es una prueba sustantiva, cómo vamos haciendo pruebas en nómina, pagos al exterior, pruebas en aplicación de convenios, pruebas en gastos, y cómo vamos cada día incorporando nuevos conocimientos, en lo que vamos generando, en lo que es nuestro diario accionar como contadores. Entonces, este día 26 y 27 de septiembre, vamos a hablar, vamos a mirar, qué es una matriz de riesgos, la semoforización del riesgo, las pruebas, los puntos de sensibilidad, vamos a hablar, por ejemplo, de estas famosas matrices de riesgo, el conocimiento del cliente, qué es lo que se debería revisar en ingresos, en costos y gastos, en la nómina, en lo que es la parte de tecnología, cómo se documenta un hallazgo, qué vamos a hacer en los puntos del seguimiento, y cómo la auditoría tributaria para contadores sin necesidad de que usted sea un auditor externo, está dentro de nuestras organizaciones, porque definitivamente, el sujeto activo, representado por el Servicio de Rentas Internas, la SENAE, pues también el área municipal, pues hacen una excelente auditoría tributaria, obviamente, pues representando al Estado, encontrando hallazgos, lo que se llaman las glosas, y determinando, pues obviamente, en su calidad de sujeto activo, y que pues hoy por hoy, usted también lo tiene que hacer. He querido darles una visión de lo que es la auditoría tributaria, y les espero este 26 y 27 de septiembre, en el Swiss Hotel, en el evento más grande de la tributación, el Tribute Ecuador, y les he dado una visión de lo que es la auditoría tributaria para contadores. En este programa especial, nos volveremos a ver la próxima semana, y soy su amiga Cristina Trujillo. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa, son de exclusiva responsabilidad de sus autores, y de quienes intervienen en ellos. Tere Sucesos, Canal 29, UHF presentó, Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.